... Era presentador y director de una serie de radio, de un programa de miedo. Un programa que semana a semana había ido ganando adeptos. Se había ido asentando, instalando ante la audiencia, conquistando paulatinamente los primeros puestos. Se decía que semana a semana ganaba en calidad, en tensión, en contenido. También en misterio. Todos los servicios técnicos de la casa eran pocos para ponerlos a su disposición, a disposición del programa por completo. Los mejores especialistas, los mejores técnicos, los actores más renombrados, más distinguidos, el realizador más veterano, el más experto. Y todo ello para satisfacer a una audiencia ya millonaria que seguía con fidelidad y entusiasmo aquellas historias de terror o de miedo. Crecía la fama del programa y, como consecuencia, la suya. Su voz y sus historias se oían en más de dos millones de receptores. Pero su impacto era muy superior. Había calado al parecer a fondo en el seno de la familia y el índice de audiencia se multiplicaba por tres o por cuatro. Ese dato, precisamente ese dato, comenzaba a inquietarle sobremanera. Pero sobre todo, le obligaba a seguir progresando semanalmente en imaginación y fantasía. En audacia creativa, acrecentando la tensión o el misterio de sus historias de miedo. Ahora, alcanzado ese punto, no podía defraudar a su audiencia en modo alguno. Aquella noche, alguien había observado que el autor llegaba a la emisora con un aspecto que no era el suyo habitual. Muy circunspecto, apesadumbrado, como abstraído o ajeno y taciturno. Apenas se saludó a los compañeros del equipo cuando entró en el recinto del estudio técnico. Algo le pasa esta noche. Parece que viene algo pálido, ¿no? Bueno, a lo mejor no está en condiciones de hacer su introducción en directo. Ya lo dirá. ¿Sabes si ha venido el realizador? Sí, y ha estado por aquí. Ahora estaba con el jefe de dramáticos. Pero ya, ya ha dejado resuelto ese efecto. Regresó el presentador al estudio técnico. Y en efecto, no pudo disimular su palidez ni su estado nervioso. Más alterado de lo que habitualmente está cualquier profesional de radio. Víctor, ¿te pasa algo? No. ¿Te veo preocupado? No. Estoy pensando que quizá debemos aumentar la dosis de terror de nuestros relatos. No sé. Yo no lo haría. Creo que no hay por qué pasar de un límite que justamente ya hemos alcanzado. No lo sé. Me preocupa. Hay oyentes que en alguna ocasión se han quejado de falta de miedo. En el defensor del oyente, por ejemplo. Yo también puedo decir que hay muchos oyentes que no aguantan tanto miedo. Muchos apagan el receptor justamente por exceso de miedo. Eso es como todo. Pero me da la impresión de que no hay por qué hacer más experimentos. ¿Qué dice el realizador de todo esto? Justamente al nombrarle, al decir aquello, apareció el realizador, dispuesto a iniciar ya la emisión del programa, para cuya sintonía faltaban escasos minutos. Yo estoy en parte de acuerdo. Bueno, creo que aún podríamos aumentar la tensión, estoy seguro. A lo mejor hay que dar más juego a los efectos. Pero eso tiene que estar previsto en el guión, por supuesto. Pero, ¿tú estás conmigo en que a veces conviene subir el tono de terror? Naturalmente. Eso siempre será bueno. Pero tampoco creo que ahora deba obsesionarnos. Bueno, a mí me vais a perdonar. Pero, yo creo que el tono conseguido es bueno. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Víctor? Nada. ¿Por qué? No sé. ¿Te encuentras bien? ¿Puedes bajar al micrófono? Sí, sí. Pero esta noche vamos a crear tensión de verdad. Tengo preparada una sorpresa. Lo dijo de una forma extraña. Casi inquietante. Peligrosa, incluso. Por eso, el equipo completo estuvo midiendo aquellas palabras. Su causa y su efecto. Con intención de salir al paso. De evitar cualquier error o imprudencia, si fuera preciso. La montadora musical, eficaz y prudente, se acercó al presentador con intención de averiguar cuáles eran verdaderamente sus propósitos. A veces, las grandes sorpresas en la radio no son tan convenientes, Víctor. Todos lo oyeron, sin embargo. Y el realizador, quizá tratando de quitar tensiones o miedos, habló para todos. Bueno, creo que es nuestro momento. Venga, vamos con las sorpresas o con lo que sea. Pero vamos a salir al aire de inmediato. Efectivamente, estaba a punto de cumplirse la hora en que, como cada semana, el programa daba comienzo. El presentador les dejó con la palabra en la boca sorprendidos, dando una extraña espantada y bajando precipitadamente hasta el estudio. El técnico de control se dirigió al realizador. Oye, ¿no crees que viene algo alterado esta noche? ¿Será bueno que vaya directamente al micrófono? Hombre, no creo que vaya a suceder nada a estas alturas. Tendrá problemas o no habrá descansado. Venga, ¿todo listo? A ver, a ver, Víctor, preparado. Dentro sintonía. Queridos compañeros, esta noche tendremos una importante sorpresa. Silencio, Víctor, estamos ya en el aire. ¿Preparados? Abre micro. Adentro. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Si recuerdan, si recuerdan bien, la pasada semana hablamos de los muertos. Muchas otras veces hemos hablado en este programa de los muertos. Pero la pasada semana hablamos de las psicofonías y de los cementerios. A veces, cuando dramáticamente uno quiere comunicar algo, por mucho que lo quiera, a veces, digo, se queda corto. Es como si, con demasiada frecuencia, el espacio dramático se distanciara de alguna forma de la realidad. La idealizara, sublimándola a caso. Y, sin embargo, la realidad, como tantas y tantas veces se ha dicho, supera la ficción. La fantasía creadora de cualquier autor dramático. Esta noche, vamos a vivir seguramente el terror auténtico. Porque vamos a hablar de la muerte de una forma diferente a como lo venimos haciendo. Les traigo una propuesta valiente. Un experimento. A ver qué va a decir. Sí. ¿Qué va a decir ahora? Como les digo, se trata de una propuesta que va a interesar a muchos. Quiero que todos experimentemos. No sé exactamente cómo, ni tampoco sé cuándo. He tenido conocimiento. Pero, escúchenme bien, conocimiento de un conjuro. De una fórmula, al parecer infalible, para tomar contacto con los muertos. Con nuestros muertos. El presentador advertía arriba, en el control, a través de la doble cristalera, extraños y anormales movimientos. Estaba sin duda inquietando o preocupando a todos. No se asusten. No se trata de ninguna fórmula espeluznante o macabra. Ni complicada tampoco. Es algo verdaderamente sencillo. Algo que, según parece, conocen bien los negromantes. Y que lo han guardado siempre como un gran secreto. Como su gran secreto. También lo conocen todos los especialistas en ciencias prohibidas. Y yo, hoy, quiero ofrecerles, en compensación a su fidelidad, en agradecimiento a tan numerosa audiencia, la clave de ese secreto. Se sabe, se ha sabido, aunque misteriosamente ha permanecido insobornable, y durante siglos y siglos, en el más absoluto de los secretos, que es posible provocar la resurrección de los muertos. ¿Qué dices? Sí. Han entendido muy bien. Tranquilo, aún ha dicho. Es posible. Cualquiera puede conseguir dar vida, volver a la vida, a cualquiera de sus más queridos difuntos. La duración del tiempo de su regreso, dependerá de la fuerza y de la fe que empleemos en el conjuro. No se asusten. Repito que se trata de algo verdaderamente sencillo. Sencillo y fantástico. Mi gran incógnita es cómo ha podido permanecer tanto tiempo, tantísimo tiempo, en el misterio o en el secreto. Pero, atentos, estén ustedes muy atentos. Si verdaderamente quieren encarnar de forma fulminante a sus seres más queridos, a sus seres ya desaparecidos, no tienen más que aplicar esta fórmula o este conjuro. Los templarios, según parece, eran expertos en prácticas semejantes. Pero la tradición, el secreto, se remonta a civilizaciones muy antiguas, desaparecidas, y al parecer fue también una práctica muy divulgada en ese continente perdido llamado Atlántida. No quiero extenderme para que también podamos escuchar nuestro relato. Pero, como les decía, se trata de algo verdaderamente sorprendente y sencillo. Atentos. Pronunciando exactamente las últimas palabras, entiéndanlo bien, las últimas palabras dichas por el difunto en el momento justo de morir, o bien en su agonía, se logra, se produce la resurrección casi inmediata de dicho ser, de dicho difunto. Naturalmente, dependerá del grado de fe que apliquemos al conjuro. Y, por supuesto, el milagro se hace infalible si el acto coincide con el aniversario de su muerte, con su onomástica, o cualquier otra fecha significada en la vida del difunto. ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué está diciendo este hombre? Creo que he sido muy explícito. Sí. Está demostrado, y puedo asegurarlo, que bajo dicha fórmula se logra la resurrección de una persona difunta. Y que en ocasiones se prolonga dicha presencia según la fe o la fuerza de quien lo invoca. Atentos. Dentro del programa. Corto al presentador. La única incógnita en estos momentos sigue siendo cómo he llegado a este secreto. Cómo he logrado desvelarlo. Y, por supuesto, cómo ha sido eternamente ocultado al conocimiento, a la divulgación, al mundo. ¿Le cortamos? Ya ha terminado. Visiblemente transformado, el presentador miró a la gran cristalera del control y dio por terminada su intervención, sabiendo que el espacio dramático daba efectivamente comienzo. Albertía, no obstante, que arriba estaban los nervios desatados. Abandonó el estudio y subió al control mientras el relato del día daba comienzo. Oye, Víctor, ¿te das cuenta de lo que has dicho? Claro que me doy cuenta, pero puede ser muy peligroso. Una conmoción, me imagino. Pero, oye, ¿lo que has dicho es cierto? Claro que es cierto. ¿Cómo que es cierto? ¿Se tratará de una broma o de una estrategia para suscitar mayores miedos? No, no, lo que he dicho es cierto, es cierto. ¿Cómo que es cierto? ¿Quieres decir que si yo ahora pronuncio las dos palabras últimas que pronunció mi padre cuando estaba muriendo, ¿consigo resucitarme? Naturalmente. Un momento, oye, vamos a ver. ¿Es posible que eso sea cierto? ¿Y que ocurra siempre? Haga quien haga el experimento. Os digo que es cierto. ¿Y eso que dices lo sostienes? Si eso es cierto, está por encima del relato grabado. Y en ese caso debemos cortar. Podemos cortarlo y seguir hablando la audiencia en directo. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis todos de acuerdo? Un extraño e incalificable clima ciertamente tenso se había producido en el estudio. De una parte la incredulidad, lo imposible, y de otra lo sugestivo, lo fantástico de todo aquello. ¿En qué momento está el relato? ¿Podemos interrumpirlo? Buscaremos la pausa conveniente. Venga, bájate al estudio. Realizador y técnicos se las ingenieron para encontrar una pausa, una ráfaga musical que permitiera de nuevo la intervención del presentador, atendiendo a la mayor importancia, al mayor impacto de todo aquello. Abre, Mico. Habla. Disculpen, señores oyentes, amigos, la interrupción extemporánea o inoportuna hace nuestro relato. Pero me consta, sé seguro, que muchos de nuestros oyentes aún se han quedado prendidos en la introducción que hace escasos minutos he hecho. Y, sin embargo, pese a la seriedad de la afirmación del dato, no todos han tomado seguramente como cierto lo que he dicho. Reitero nuevamente, insisto en que la fórmula para resucitar temporalmente a nuestros difuntos es cierta. pertenece a uno de los secretos mejor guardados por el hombre, sobre todo por aquellos hombres distinguidos como expertos, negromantes o iniciados. La fórmula, tal cual se ha dicho, es exacta y veraz. Naturalmente, no es infalible ni tampoco matemática, pero cierta. Se trata, recuérdenlo bien, de invocar al difunto pronunciando exactamente las últimas palabras que él pronunciara en el momento de su óbito, de su muerte o en su agonía. Y ahora, revelado el secreto, todos ustedes están en condiciones de vivir su propia experiencia. Pueden, créanme que pueden, resucitar a sus difuntos, a sus seres más queridos, tan sólo pronunciando sus últimas palabras. El experimento, por lógica, conlleva algunos peligros, sobre todo, si cometemos error al recordar las palabras del difunto, o bien, si no lo hacemos verdaderamente con un ser querido, con un ser de verdad querido. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan bien aquellas últimas palabras pronunciadas en el lecho de muerte? Aquel vocablo, aquellos vocablos pronunciados con dificultad, quizás al oído, en el momento en que moría su padre, su esposa, su hijo, su amado, ¿se atreven? ¿Se atreven a pronunciar aquella frase incompleta, inacabada, aquella balbuciente exclamación de terror? Pronúnciela, pronúnciela, pronúnciela. de nuevo, la intervención musical permitía cerrar el paréntesis para seguir ofreciendo el relato. Sin embargo, el realizador y algunos de los técnicos bajaron hasta el estudio porque, tras sus últimas palabras, el presentador se había quedado extasiado, absorto, líbido. ¿Qué va a ser de mí? Creo que ha sido demasiado lejos. Puede ser peligroso lo que hemos hecho. Puede ser peligroso, pero no deja de ser cierto. Pueden asediarnos a llamadas, podemos provocar un colapso. ¿Y qué? ¿No se trata de provocar miedo? Además, esto es más que miedo, es un regalo, es un regalo para la audiencia que tenemos. ¿Pero no te das cuenta de lo que podemos provocar en todo el país si verdaderamente eso es cierto? ¿Cómo queréis que os diga que es cierto? Desde el control ahora, la montadora musical comunicaba que ya estaba sonando el teléfono y lo hacía con grandes aspavientos. Dime, dime, Rosa. Dicen de Centralita que se están bloqueando las líneas. Todo el mundo quiere más datos, quieren hablar con Víctor. Yo no puedo ponerme ahora, no debo. Pues algo habrá que hacer. ¿Pero qué les digo? Ya que has provocado esta situación, tendrás que contestar. Espera, espera un momento. ¿Por qué no hablas de nuevo y dices que se ha tratado de una broma o de un juego? ¿Un juego? No lo habéis entendido. No se trata de ninguna broma ni de ningún juego. Pues a lo mejor conviene decirlo. Yo no lo digo porque todo es cierto, absolutamente cierto. Ahora perdía el dominio de sus nervios. Extraño, como el personaje que no era, que nunca había sido, sostenía sus afirmaciones de una forma anormal, exagerada incluso, lo que hacía aquello de alguna manera más dudoso. Víctor, Víctor, ¿por qué no te serenas? Estoy sereno, Armando. Estoy sereno. No, no lo estás. Y eso es lo que nos preocupa. Porque ha sido muy duro, realmente ha sido muy duro todo lo que has dicho ante el micrófono. Pero es que dudáis. ¿Estáis dudando de que sea cierto? Ha sido muy raro. ¿Que ha sido raro? Claro que lo ha sido. Una revelación. Una gran revelación. Pero es cierto que yo lo he vivido. ¿Qué dices? Que lo he vivido. Anoche. Lo viví anoche. La tuve en mi casa. A mi esposa. Estuve con ella. Atónitos. Se quedaron atónitos. Mudos. Perforándole los ojos. ¿Qué había dicho? ¿Qué había dicho exactamente? Hablaba de Elena. De su esposa. A la que todos habían conocido. Tres años antes. Todos habían acudido a su entierro. ¿Que la había visto? Había dicho eso. Víctor. ¿Sabes ahora lo que estás diciendo? Sé lo que estoy diciendo. Anoche. Fue anoche. Invoqué a Elena. Lo hice. Sus últimas palabras. No sé cómo lo he sabido. Pero lo hice. Lo hice. Y ella vino. La tuve en mi casa. Conmigo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que sea cierto lo que estás diciendo? Os digo que es absolutamente cierto. Y no fue un sueño. Una ceremonia simple. La estaba recordando. Y pronuncié sus últimas palabras. Las últimas que ella dijo. Y apareció. De pronto. En el dormitorio. Y ha estado toda la noche conmigo. Hablando. Hablándome. Oye, Víctor. Víctor, están los cinco teléfonos descolgados. Hay que contestar. Me dicen de centralita que se están bloqueando las líneas. Tienes que ponerte. ¿Puedo ponerme aquí abajo? Espera. Ahora mismo lo resuelvo. Venga. Ya puedes usar el teléfono. Sí. Dígame. Insensato. Ha cometido una terrible imprudencia. ¿Cómo dice? Que ha cometido una terrible imprudencia. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Una llamada anónima. Ha colgado. ¿Qué ha dicho? Que... que he sido un imprudente. Comienzan las protestas. Verás, verás qué espectáculo vamos a tener esta noche. habrá que ir a centralita. Rosa no puede aguantar más que además no es su cometido. Víctor. Víctor, otra llamada. Ponte, por favor. Diga. Dígame. 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 Escuche. 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 Cómo se ha atrevido a revelarlo. Escúcheme. No sé de qué modo ha conseguido el secreto. No le pertenece. Pero roje de inmediato. De inmediato. Ese execrable libro de Yusuf Almunadén. Despréndase de él y olvide cuánto haya leído. Pero, oiga. Han colgado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Lo mismo. Una amenaza anónima. Una amenaza extraña. Pero, ¿qué ha dicho? Exactamente, ¿qué ha dicho? Habla de un libro. Sí, de un libro que yo no conozco. Yusuf Almunadén. Eso ha dicho. No sé de qué me habla. Un famoso libro de Yusuf Almunadén. ¿Lo habrás leído? No, no me suena. Entonces, ¿cómo te has enterado? ¿Cómo has llegado al secreto? ¿Cómo lo has sabido? No lo sé. Pero yo no conozco ningún libro. Lo habré soñado o imaginado. Pero lo que sí es cierto es que ella, Elena, estuvo conmigo. Es una resurrección. Mientras todo esto sucedía, en algún sitio o en muchos sitios, estaban ocurriendo extraños y misteriosos hechos que nadie se atrevía a calificar porque resultaba imposible. Increíble. Y en la centralita seguía aumentando el número de llamadas. Es horroroso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Haz lo que puedas, hija. Vamos a decidir qué hacemos todos. ¿Y ahora qué coño hacemos? Armando. Se podía haber ahorrado... Hombre, tranquilízate. Rosa, Rosa. Pasa esta llamada, Víctor. Tienes que hacerlo. Víctor, tienes otra llamada. No me pongo. Que se identifique primero. No lo consigo. Ponte. Oigan. Es usted, Víctor. Dígame. Estúpido. Insolente. ¿Sabe usted lo que ha hecho? ¿Sabe acaso lo que ha hecho? Oigan, no corte. ¿Sabe usted lo que ha hecho, estúpido? Está levantando a todos. Está levantándonos de sus tumbas. ¿Me oye? Rectifique. Rectifique ahora mismo. Ese es solo un secreto que pertenece a los muertos. Rectifique antes de que sea tarde. ¿Me ha oído? ¡Me ha oído! ¿Qué pasa? ¿Qué dice? No puedo. Yo... Otra vez han colgado. ¿Pero qué han dicho? Que rectifique. Que rectifique. Que el secreto solo pertenece a los muertos. Bueno, ¿y qué hacemos? Habrá que tomar alguna medida. Habrá que hacer algo. O informar de nuevo. ¿Y qué digo? ¿Qué queréis que diga? Si lo he vivido. Si es cierto. Tienes que inventarte algo. Insisto. Lo mejor es decir que se ha tratado de... No sé, de un juego o algo parecido. Una ficción. Es que no es una ficción. Pero hay que salvar una situación como esta. Oye, tenéis que dar una solución. ¿Siguen llamando de centralita? O venís aquí alguno o yo me voy del control. No pueden más las telefonistas. Tienen todo tipo de llamadas. Quieren información, más información y se acumulan las protestas. Tenéis que hacer algo. Debemos hacer algo. Rosa, aguanta un poco más. Sí. Estamos decidiendo qué hacemos. Venga, es precisa una solución. Ya. No se me ocurre qué puedo decir. No puedo desmentirlo. El conjuro existe. El conjuro es cierto. Es una revelación. Un gran descubrimiento. ¿Os dais cuenta de lo que puede significar todo esto? Víctor. Víctor, por Dios. Han llamado ahora de portería. ¿Qué dicen, Rosa? Que... que está... que ha entrado una... una mujer que... que están aterrados. No podía entenderse de ninguna forma. Pero era cierto. En la emisora se encontraba Elena. La mujer de Víctor que había muerto tres años antes. ¿Cómo reaccionar ahora? ¿Cómo entender aquello? Era un castigo. Una revolución. Una rebelión macabra. De todos los difuntos que habían sido conjurados. ¿Qué se había provocado realmente con todo aquello? ¿Qué estaba pasando? Tienes que ir, Víctor. No. Antes hay que resolver esto. Los muertos rechazan el conjuro. Son ellos los que no quieren. No quieren volver a la vida. No quieren que les invoquemos. ¿Y qué vas a hacer? Hablar. Ponerme nuevamente al micrófono. Rectificar. De alguna manera pero sin desmentirlo. Sin engañar a nadie. Es preciso. Es preciso. A ver, a ver. Una locutora, una actriz. Mari Carmen, ¿me estás oyendo? ¿Mari Carmen? Ya viene. Sí, que entre en el estudio. Y un texto. A ver, tiene que decir un texto. ¿Interrumpimos entonces la edición? Sí, interrumpimos. Y tú, Víctor, entras detrás. Vamos al control. Atención, atención. Señores oyentes, mucha atención, por favor. Interrumpimos nuevamente nuestro relato y pedimos disculpas por ello. Mucha atención. Debido al número de llamadas producidas por el interés que ha suscitado la intervención previa a nuestro relato, se ha originado un bloqueo en nuestra centralita que impide que podamos atender a cuantas personas nos están llamando. Eso nos obliga a interrumpir de nuevo nuestro relato, el relato que les estábamos ofreciendo. El director de la serie tiene importantes datos que ofrecernos. Queridos oyentes, queridos y respetados a los mismos oyentes de este programa. Lamentamos interrumpir así como nunca habíamos hecho nuestro relato. Quisiera seguir teniendo a la escucha a los mismos oyentes, a los mismos oyentes que conectaron con nosotros desde el principio. Es preciso, es necesario que sintonicen con nosotros todos aquellos que antes nos escucharon. Tengo que comunicarles algo. Tengo que comunicarles importantes, muy importantes noticias. Verán, no sé exactamente cuántas personas de todas cuantas nos escucharon han invocado a sus muertos, a sus queridos difuntos. Ignoro el número y los resultados. me veo en la obligación de rogar de rogar a todos, a todos cuantos hayan invocado a sus difuntos que vuelvan a hacerlo, que por favor repitan la fórmula, el conjuro y que pidan a los suyos que regresen, que no queremos quebrantar su paz, que no queremos quebrantar la paz de los muertos. Es una llamada de emergencia, repito, es una llamada de emergencia para todo aquel que llegó a usar la fórmula que le ofrecimos al comenzar el programa. Les rogamos que colaboren para restablecer la paz de nuevo. Ellos se están rebelando. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la fórmula? Sus últimas palabras. Pronuncien las últimas palabras de sus difuntos y pidan que regresen, que regresen a su mundo. No puedo dar otras razones. Los muertos quieren su paz. Es una llamada de emergencia. Espero, espero que todos puedan entenderme, que todos logren entenderlo. bien. Supongo que será suficiente por el momento. ¿Crees que será suficiente? Todo lo envolvía la impotencia. De alguna forma, pese a las reacciones improvisadas, también el aturdimiento. Y los teléfonos seguían al parecer sonando, bloqueando la centralita, provocando insultos, amenazas, quejas. De pronto ocurrió. En el estudio, donde sólo estaba Víctor anonadado por la situación provocada, apareció. Elena. Una extraña, insólita figura, vestida con el traje de chaqueta con el que fue amortajada, hecho jirones, descolorido, cubierto de viscosas humedades, maloliente, el pelo canoso y revuelto, con unas ojeras profundas, estática y aterradora. Se había presentado allí, en medio del estudio. Elena. No, no te acerques. He venido solo a ayudarte. Tenía que ayudarte. Rectifica, rectifica, Víctor. Ya lo he hecho. Ya lo hemos hecho. Por Dios, Víctor, una vez más. Tienes que hacerlo, no te lo perdonan. No te perdonan haber revelado su secreto. Nuestro secreto. El eterno secreto de los muertos. ¿Cómo? ¿Cómo has venido? Por tu invocación. Lo has hecho de una forma involuntaria. Me has invocado con la mente. Te buscan, te esperan. Los muertos no quieren volver y los has provocado. Te das cuenta. No te lo perdonan. ¿Y qué puedo hacer yo ahora? Que los conjuren de nuevo. Todos los que lo hayan hecho. Ignoramos cuál es el conjuro para el regreso. Pero existe. Tiene que existir. Elena, no sé. ¿Qué puedo decir? Tampoco lo sé yo. Pero tienes que actuar pronto. Muy pronto. No se les podrá contener. Desapareció. Desapareció de pronto exactamente igual de la misma forma que había entrado. En el control todos se miraron incrédulos, con miedo, sin lograr comprenderlo. salieron al encuentro de Víctor. ¿Víctor, qué hacemos? Pero Víctor no se paró ante ellos. Se dirigió hasta Rosa que, abstraída, transfigurada, oraba. Rosa, Rosa, ¿qué haces? Mi madre. Quiero ver a mi madre. Pero no me acuerdo, no me acuerdo de sus últimas palabras. Por favor, Rosa, olvídalo, olvídalo. Está siendo terrible, espantoso. Yo he visto a Elena, la he visto. Sí, pero ella ha venido a pedir que les dejemos, que les dejemos tranquilos, en paz, en su mundo. Yo quiero ver a mi madre, debo hacerlo. Por favor, Rosa, no lo hagas. Lo estamos evitando, lo estamos pidiendo. Aquella escena, aquella simple escena, evidenciaba algo dramático. Sí, más dramático. La gente no había escuchado, o no había hecho ningún caso, o el conjuro de regreso no funcionaba. Nadie había hecho intención de devolver la paz a sus muertos. Todo el mundo ahora seguiría invocando. Seguirían resucitando más muertos. Aumentaba y aumentaba su número. ¿Qué es eso? No escucháis. ¿Qué es ese rumor? Dios, son ellos. Tienen que ser ellos. ¡No! ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer ahora? ¡Deprisa! Hay que impedir que lleguen hasta aquí. ¡No! Marchaos, dejadme solo. Vienen por mí. Tan solo vienen por mí. Me lo dijo ella. Lo ha dicho. ¡Venga, vamos! Debemos encerrarnos todos. ¡Vamos, deprisa! No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Marchaos. Voy a afrontarlo solo. ¡Estás loco! Venga, no perdamos más tiempo. Lo más fácil, lo más recomendable era bajar nuevamente al estudio. Utilizar las puertas con su mecanismo hermético y refugiarse en el estudio. Y así lo hicieron. Desde allí no se oía nada del exterior. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El espectáculo era aterrador. Allí arriba, en la sala del control técnico, tras la gran cristalera, dos, tres, cuatro o cinco figuras repugnantes, cubiertas del líquido innombrable. Habían entrado y se abalanzaban con torpezas sobre los cristales sin equilibrio, amenazantes. ¿Cuántos? ¿Cuántos eran? Y seguían haciéndolo. Seguían entrando. Es espantoso. Por Dios. Por Dios. ¿Lo que hemos hecho? ¿Qué hemos provocado? Habrá que llamar. Habrá que pedir auxilio. ¿A quién? ¿Cómo? Este teléfono solo lo recibe desde el exterior. No podemos comunicarnos. Desde aquí no podemos comunicarnos. El micrófono. El micrófono. Hay que usarlo. No hay que pedir auxilio. No van a entenderlo. No va a entenderlo nadie. Venga, el micrófono. El micrófono, Víctor. Amigos oyentes. Amigos. Interrumpimos. Compañeros de control. Control central. Compañeros. Interrumpimos lo que ahora mismo estáis emitiendo. Por favor. Por favor. Por favor. Estamos pidiendo socorro. Nos encontramos en peligro. En verdadero peligro. Por favor. A todos los oyentes que a estas horas tengamos. A todos nuestros amigos. Este no es un espacio de ficción. Auxilio. Estamos haciendo una llamada general. Una llamada de socorro. No es un espacio de ficción. Estamos amenazados. Los muertos. Ellos. Ellos se han revelado. Atención. Mucha atención. Nos atacan. Estamos pidiendo socorro. Nos tienen acorralados. No es una ficción. Por favor. Nos tienen acorralados. Socorro. ¡Socorro! El nerviosismo. La desesperación de los técnicos. Se había asido a ese recurso como una última y única esperanza. Pero ese micrófono sólo se abría desde la mesa de control y allí nadie de los que seguían llegando iba a colaborar. Las llamadas de auxilio no traspasaron el estudio desde donde fueron hechas. La desesperación